tengan todos muy buenas buenas tardes pues ahora aquí les traemos otro nuevo vídeo pues aquí estamos reportando desde maryland aquí estamos por la zona de maryland pues aquí gracias a dios aquí estamos en un trabajo que está algo grande quitamos este tenemos aproximadamente unos tres días que estamos haciendo este complejo de puede decir como de condominios o así lo es como un asilo para ancianos así que aquí les traemos este hermoso vídeo de una gran cantidad de roofing aquí pues como podemos ver todo esto está el techo de viejo de arrancar y les vamos a ir grabando un poco desde aquí la cantidad de chingo que está aquí por arriba y así como podemos ver al otro lado traemos el corte de los de lo que se viene arrancando y pegando aquí están las hermosas tomas aquí del techo viejo aquí enormes planchones grande cantidad de escuadras aquí por esto estamos aproximadamente como las 12 el mediodía hora de lunch los compañeros están disfrutando allá abajo abajo los sagrados alimentos por ahí está una reparación que hicieron y tenemos todos los rollos de papel en la de su barro enormes planchones allí con sus detalles así que ahí les vamos a estar compartiendo pues allá por el otro lado tenemos lo que vamos a pegar ahora hasta aquí está el corte de lo que se ha arrancado estos días estamos aproximadamente unos dos dos días aquí dándoles ya vamos por el otro lado vamos tenemos preparado lo que vamos a hacer pues allí pues y les compartimos un poco y vamos a ver si podemos grabarles un poco más así que no olviden de dejar un comentario un me gusta y suscribirse ahí y suscribirse ahí a nuestro canal pues hay un saludo a todos los roferos pues se la rifan día a día en este trabajito pues como podemos ver ahí estamos ahí vamos dándoles siempre poniendo nuestra nuestra vida nuestro en las manos de dios porque el que los ayuda aquí pues sabemos que este trabajo de alta peligrosidad de las alturas aquí con mucho cuidado pues así que ahí los despedimos y los vemos en otra próxima ocasión y y y y y y y